Lo siento, te perdí Y arrancate con otra más Los Ideales Internacionales En nuestro momento es Junto a Enche y Profesor La Máquina de los Éxicos Te dijo que no, Luis González ¡Oíste! Te mentí por temor a perderte Tengo un compromiso, me iba a aceptarme Ahora que conoces bien mi situación Sé que estás conmigo Pero antes quiero decirte Que te quiero con toda mi alma Tengo un tiempo y barco todo Pero no me dejes No te vayas, un país Yo te quiero Mala suerte, tarde te conocí Pero eres tú a quien enseño a ti Y eres aquel grito que esperaba en mi vida Dame un tiempo y intenté una salida Cuando diera por devolver el tiempo Y haberte esperado mi amor Cuanto lo siento A veces si no piensas ya estoy enamorado Y el reloj del amor A un día llegado Y el amor El amor solo llega una vez en la vida Eso grábatelo a mi voz ¡Oíste a mi luz! Para mi junta El Robbins Rola Dura Y sus dos amores Anderita Y Doñello Allí en el lucherito ¡Gosador! Dependí por temor a perderte Tengo un compromiso No iba a aceptarme Ahora te conoces bien Mi situación Sé que estás conmigo Pero antes quiero decirte Que te quiero con toda mi alma Hace un tiempo yo arrojado todo Pero no me dejes No te vayas, un país Yo te quiero Mala suerte Tarde te conocí Pero eres tú A quien enseño a ti Eres el aquel grito Que esperaba en mi vida Dame un tiempo Y encuentro una luz A mi vida Cuanto diera Por devolver el tiempo Y haberte esperado Mi amor Cuanto lo siento A veces si no piensas ya estoy enamorado Que el verdadero amor A uno de los días te ganó Y no lo dudes Porque si el amor Vuelve a ti Es porque fue para ti Óyelo Mala suerte Mala suerte No hubiera Por devolver el tiempo Y haberte esperado Mi amor Cuanto lo siento A veces si no piensas ya estoy enamorado Que el verdadero amor A uno de los días te ganó